Hola, mi nombre es Luis Cervantes Oropesa, estoy atendiendo Portland State University y estoy estudiando Computer Science, pero es suficiente de mí, vamos a empezar esto. Ok, entonces, esto en mi opinión es uno de los más importantes videos que van a mirar, porque aquí les enseño cómo están mis ladrillos, los variables y los operadores. Los operadores es cosa simple, eso no lo vamos a tocar tanto, porque a veces es cosa simple, no más como, pues, escoger un número, sumar, multiplicar, todo eso. Entonces, pero lo que sí vamos a hacer es como el i, el o y el no, ok. Entonces, eso es lo que, y luego pues el video, pues eso lo vamos a usar, eso ya les he demostrado en otros videos cómo se usa, pero lo más importante es los mis ladrillos. En este video lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo los, donde vamos a decir un cuadro, vamos a crear este cuadro, pero mucho más fácil esta vez, mucho más fácil. Porque a mí me gusta que todo sea simple. Yo digo, ¿para qué hago más trabajo cuando lo puedo hacer más simple? Y esto es un gran ejemplo, ok. Si se acuerdan cuántas veces me tocó poner derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Después de un tiempo ya hasta me dio sueño, porque dije pues, cada rato, cada rato. No, la cosa es que sea poquito, pero poderoso, ok. Entonces, lo que vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a crear un ladrillo. Este lo vamos a poner, vamos a poner recto. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, a ver cuál es un buen nombre, para irnos derecha, vamos con el derecho. Y luego derecha, izquierda y de derecho, también, ok. Entonces, vamos a guardarlo, pero vamos a crear otro. Vamos a crear izquierda. Espere, vamos a mirar aquí en movimiento. Que se vea que lo escriba correcto. Ok. Entonces, vamos a crear otro ladrillo. Ok. Ok, esto es derecho. Y luego izquierda. Oh, ¿dónde está? Ok. Entonces, eso es esencialmente lo que vamos a necesitar los más. Ok. Entonces, como se acuerdan, para irnos derechos, vamos a necesitar, nomás, ¿dónde está? Este. Pero, acuérdense, tengo que definir mis motores. Entonces, los voy a definir. Y luego, este es el A y el C. Porque yo tengo el A y el C. Entonces, vamos, ¿cuántos pusimos antes de estas rotaciones? Y le dimos a 40%. Pero, como ustedes saben, a mí no me gusta, a mí no me gusta andar que O. No, a mí me gusta usar mis variables de velocidad. Ok. Entonces, velocidad. Y eso es, si se acuerdan, lo necesitamos definirlo. Entonces, necesitamos darle un valor. Entonces, lo vamos a dar aquí, para que sea más universal. Entonces, le vamos a dar un valor de 40. Y, más pisa, lo vamos a poner aquí. Ok. Y luego ya tenemos eso. Ok. Entonces, le va a dar derecho por tres rotaciones. Y eso es todo. ¿Correcto? Fácil. Derecho. Y luego necesitamos el izquierdo. Y luego, lo vamos a poner, para girar a la izquierda. Entonces, otra vez, necesito definir mis motores. El A y el B. Y luego también tengo, otra vez, poner, vamos a poner esto aquí. Y luego, vamos a girar a la izquierda. Por, dos rotaciones. Estoy seguro que le pusimos unos tres. Ok. Entonces, como miran, le va a dar tres rotaciones a 30%. No. A mí me gusta mi velocidad. A mí me gusta mi velocidad. Como ustedes saben. ¿Para qué no lo hacemos difícil? Aquí, fácil. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer. Ok. Como saben, ok. Le da una vez. Y luego gira. Eso es uno. Pero, un rectángulo tiene cuatro lados. Sí, podría poner cuatro veces esto. Dos. Entonces, esencialmente ocho. Ocho de estos. Ocho cuatro. Pero, eso no. Entonces, lo que vamos a hacer, la vamos a hacer mucho más fácil. Y, le vamos a poner cuatro veces. Entonces, ¿se acuerdan cuánto teníamos en el último programa? Y, miren cuánto tenemos aquí. Nomás dos. Y, esto, cualquier ratito, si no me gusta el valor de aquí, nomás lo cambio. Treinta. En vez de tener que ir a cambiárselo a todos. No, no, no. Eso no. Entonces, voy a conectar el robot. Está conectado. Ok. Y, luego, lo voy a ponerle. Listo. Entonces, aquí van a mirar. Tal vez no funcione. Tal vez sí funcione. No sé. Ahorita vamos a averiguar. Ok. Entonces. Ok. Luego lo voy a empezar. No se equivocamos en algo. Me hace que sea todo. A ver. Vamos a empezar. Ok. Ya sé qué fue. Ok. Entonces vamos a empezar otra vez. Entonces, si miraron, eso, pues, no debería de haber pasado. Como miren, está dando mucho, muchas vueltas. Y ustedes se deberían preguntar, pues, ¿por qué está pasando eso? Y miren. Ahorita vamos a mirar nuestro programa. Ok. Entonces. Ok. Yo le doy derecho. Pero miren. Miren lo que hice aquí. El derecho debería de haber ido derecho. Y yo lo puse aquí. Y este. Entonces necesitamos cambiarlo. Que le dé así. Y que nomás le dé a dos rotaciones. Porque, pues, miramos que tres era mucho. Entonces. Otra vez lo voy a subir al programa. Como les dije. No somos perfectos. También. Yo. También tengo a veces. Que me equivoco. Y a veces no miro cosas. Y a veces, pues. Se me pasa. Entonces, como miran. Eso es lo que causa los errores. Y por eso cuando les digo. Cuiden mucho. Cuando están programando. Porque es muy importante. Lo han visto hasta en mis propios videos. Han visto cómo pasa. Y a veces, pues, dicen. Oh, pues, ¿por qué me está pasando esto? Es porque no le pusieron bien atención. No definieron algo bien. O, pues, lo definieron en un lugar equivocado. Como yo ahorita lo hice. Entonces, asegúrense que. Que cuiden todo eso. Porque todo eso es muy importante. Ok. Vamos a intentarlo otra vez. Ok. Ya lo subí. Ahora vamos a. Lo voy a poner en el piso. Ok. Luego. Voy a cambiar de cámara. Ok. Vamos a empezarlo. Vamos a subir el programa otra vez. Perdón. Estamos teniendo problemas. Ahorita. Pero ahorita lo arreglamos. Ok. Muy raro. Espérame. Vamos a cambiar algo. Vamos a mirar si es mi robot que no está funcionando. O. Miren. Esto tómelo como un gran ejemplo. Cuando algo no funciona. Pues pueden mirar si es su computadora. Si es su robot. O qué está pasando. Porque a veces. Pasan errores. Y pues no sabemos por qué está pasando. Pero. Vamos a usar. Nomás cuando inicie el programa. Es algo con mi robot. No sé exactamente qué tiene. Pero. Muy raro. Pues. Perdón. No lo puedo. Tristemente no las puedo demostrar. Pero. Pues. Espero que. El tiempo que el robot funcionó. Eso después. Son cosas que pasan. ¿No? Si. Estuvo. Pero. Todo funciona. Aquí. Todo el programa. Pueden mirar aquí. Cómo funciona todo. Todo de mis ladrillos. Todo de mis verbos. Todo de mis operadores. Todo. Todo. Y lo han visto antes. Hasta los he usado con sensores. Y todo. Entonces. Espero que todo esto les ayude. Y que. Pues. Que aprendieron mucho de este video. Perdón. Que tal vez no podemos mirar todo. Pero. Pues. El robot. Pues ahorita está teniendo problemas. Y pues. No está funcionando bien. Y pues. Pero. Espero que les guste este video. Asegúrense que les den un like a este video. Que. Que les guste. Porque pues. Para eso estamos aquí. Entonces. Pues. Muchas gracias. Y. Pues. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.